La Contraloría General del Estado predeterminó responsabilidades administrativas con destitución y multa para los consejeros del Consejo Nacional Electoral, esto por no acatar las recomendaciones que hicieron al organismo en relación a la inscripción de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Podemos y Justicia Social. Así lo anunció el organismo de control este lunes 22 de junio. El pasado viernes, el Contralor Pablo Celia anunció que se aprobó el informe de seguimiento en el que se determinó que de las 19 recomendaciones, el CNE incumplió siete y cumplió ocho, mientras que otras cuatro se ejecutaron parcialmente. Contraloría emitió los oficios de predeterminación de responsabilidades contra la presidenta del CNE, Diana Tamahín, de José Cabrera, consejero, y Estela Acero, también consejera, todas del bloque de la mayoría, por permitir que los movimientos señalados continúen inscritos y mantengan su personería jurídica. Treinta días a partir de la fecha de notificación tienen los servidores electorales para presentar los descargos respectivos. Por ahora, la presidenta del CNE no se ha pronunciado sobre dicho informe.